Hola a todos, ¿cómo están? Después de las buenas sacudidas que nos dio la tierra, yo espero que bien. A mí me tocó en un piso 15, se sintió muy feo. Pero aquí estoy. Hoy les voy a compartir un video muy especial que encontré escombrando el sótano de mi bisabuela. Les voy a compartir una película familiar viejísima. ¡Véanla! Tengo muchas ganas de contarle qué pasó desde que llegué a México. Mi esposo conoció a unas personas del pueblo en Francia que se fueron a este país y regresaron con muchísimo dinero. Así que quiso ir a él también. No estaba muy de acuerdo, pero me dijo que había muchos negocios por hacer y que don Porfirio Díaz quería mucho a los franceses. No sabía dónde estaba México ni quién era Porfirio Díaz. Así que les voy a contar la historia. El barco salió de Saint-Hazard, un pequeñito puerto del oeste de Francia. Nos fuimos el 21 de junio, porque es la única fecha que tiene la Compagnie General Transatlantique, el 21 de cada mes. Me dio mucha tristeza despedir a mi familia en el andén. Nos tardamos 18 días en llegar. Hicimos escala por España y por Cuba. Tomamos la ruta más fácil y rápida. Con mi esposo pagamos cada uno mil francos para poder viajar en primera clase. A veces el mar estaba muy bravo y el clima difícil. No puedo creer la modernidad de la que gozamos hoy en día en 1908. Comparado con los viajes de los cuales me hablaban mis abuelos cuando se tardaban dos meses en cruzar el océano. Después de 18 días en alta mar, por fin pisamos tierra firme. Qué calor hacía en Veracruz recuerdo. Y también me acuerdo de esta hermosa música que escuché por primera vez, a la que le dicen Huapango Veracruzano. No le entendí la letra, ya que en este momento hablaba escaso español. Al otro día, a las 6 de la mañana, tomamos el tren para la capital. Fueron 12 horas de un recorrido espectacular. Estábamos cayendo de sueño cuando llegamos a nuestro hotel ubicado al lado de la Alameda Central. Uno de los mejores de la ciudad según amistades. Al otro día, habiendo descansado, fui al Palacio de Correos a dejar un telégrafo para avisar a nuestras familias que habíamos llegado a destino. Muy rápido conocí a otras francesas y mis nuevas amigas me llevaron a pasear por la ex hacienda de la Condesa, al hipódromo, a asistir a carreras de caballo. Empecé a explorar la ciudad. Había muchas cosas por ver y por hacer, especialmente pasear por sus pueblos aledaños. Me iba a San Ángel o a Tacuay en carruaje y paraba en camino para tomar un pulque. Qué gentío había en la ruta. Creo que la ciudad está demasiado poblada. También me iba a Xochimilco abordando mi trajinera en el canal de la Viga para ir a ver las chinampas. La propia ciudad de Venecia paridecería al ver los tantos canales y ríos que tiene la ciudad de México. Del lago de Texcoco ni hablar lo conocí cuando fui a las aguas termales del Peñón de los Baños, cerca de los llanos de Aragón. Me encantó. Es inmenso el lago. Qué ciudad tan amable la hace sentir a una como en casa. Qué tardes caminando por el Paseo de la Reforma, sintiéndose como en los Campos Elíseos y viendo las casas idénticas a las de París, en la Colonia Arquitectos o la Americana. Aquí la comunidad francesa es muy numerosa y arraigada. Se siente su influencia en las más altas esferas del porfiriato. Aquí hay muchos restaurantes franceses a los que me gusta ir para disfrutar de los mejores vinos, platillos y postres de mi añorada patria, mientras leo el periódico Le Courier Français. Y también desde que llegué no faltaría para nada en el mundo a las sesiones de vistas del Salón Rojo, a la esquina de las calles Plateros y San Francisco. Qué maravilla el cinematógrafo traído por los hermanos Liniers. Y en todos estos lugares he conocido a familias franco-mexicanas que llevan a sus hijos a Alice Francais, que se acaba de inaugurar. Pero también conocí a franceses que dicen abiertamente que están aquí para hacer dinero y regresar a su pueblo de origen a Francia para casarse. Y también quiero mencionar que durante mis viajes en los pueblos alrededor de la Ciudad de México he podido notar mucho descontento y mucha pobreza. Ojalá pudiera vivir 100 años para ver en qué terminaría esto. Con mi 30-30 me voy a pelear Pero por ahora es la hora del té. Ojalá pudiéramos platicar en otra ocasión. Como ven, amigos, lo que se encuentra una escombrando por ahí. Y qué fregona mi bisabuela que ya grababa con sonido a principios de siglo, ¿verdad? No me puedo imaginar el viajesote que se aventó en tren y en barco cuando a mí se me hacen interminables las 12 horas de vuelo de París a México. Espero que les haya gustado este salto en el tiempo y les voy a recomendar dos libros que inspiraron este guión. Bueno, el primero es este que les habla de la comunidad francesa en la Ciudad de México y el otro se llama Au Mexique se los dejo aquí es de Gustav Dostkowski Es un libro que se editó a principios del siglo pasado. Si les ha gustado el video ya saben que le pueden dar like y lo pueden compartir también se pueden suscribir al canal 7 Voyage justo aquí y nos vemos en la página Facebook que lleva el mismo nombre también les dejo el link. Nos vemos muy pronto.